Oye, bueno, pues vamos a entrar en materia. La cosa es que cuando algo nos sienta mal, nos produce un efecto inesperado, por lo general, negativo, se dice, me cayó como bomba. ¿Cuál de las siguientes cosas aplican para caerles como bomba? Y tenemos una bombita. A ver, tenemos una bombita. ¿No? Como la de Andrés García. Sí. Ay, no. Ahí está. Cuando a la fiesta... Entonces, ¿sí quieres léelo? No. Pues lo oíste, precioso. Cuando a la fiesta llega el que no invitaste. Uy, pues sí, claro. Sí, claro. ¿Por qué no es el día de los huevos, no? Me cayó como bomba. Ay, 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 ay. ¿Por qué? Si no los invitan, no vayan. No tienen que ir a todo. ¿Tú nunca has ido a una fiesta que no te han invitado? Sí. Obvio. Y ves la cara de... O luego te equivocas y no sabes quién es el dueño de la casa y así como de... Ay, no conozco a nadie. Y llegas con el dueño de la casa y yo soy esa persona. ¿Sí? Sí, claro. Oye, pero yo he ido a una fiesta que no me invitan, pero sé que el anfitrión no me odia o la anfitriona no me odia. Si sabes que hay, entonces no vas. Hay gente muy así. Muy de esa. Cuando estás en la tienda, en el oporporó, y el de adelante pide una recarga. Y a la que le urge la recarga es a una. Y el del niño del oxo cuando pide tus condones te hace... Sí, sí, sí. Sí, cae como bomba. Sí, cae como bomba. Bueno, la tres es un poco obvia, ve. Cuando oyes a alguien hablando mal de ti, ese no cae como bomba porque a mí me crecen los colmiosos. O sea, si estás en el baño y así, y de repente oyes y dice, que ellos no saben que tú estás oyendo, amo hacer el... Perdón. Entonces no me cae como... Eso me cae en gracia. Entonces les cae como bomba a ellos, ¿no? A ellos. Es su deporte favorito. Déjale, ¿qué decías? Ya. Cuando escuchas rumores de que te van a caer, a correr, perdón, eso no te cae como bomba, eso te zurras, ¿no? Pues sí, pues sí. ¿O has oído que te van a correr? Nunca me han corrido. Nunca me han corrido en 30 años. Quizá hoy es el día. Exacto. No, bueno, aquí pues no hay de otra, ¿verdad? Pero no, nunca me han corrido. Nunca. Yo en una obra de teatro, de repente me dice, el peinador me dice, oye, y ya están ensayando a no sé quién. ¿Cómo? Sí, la están ensayando para tu papel. ¿Cómo? Y entonces cuando me habla el productor para decirme que me iba a correr, yo ya sabía quién iba a ser mi reemplazo. Yo ya sabía. Sí, me cayó como bomba. No, hombre. Sí, me mandaron por las Cokes. Bueno, cuando ves en redes las fotos del que te debe dinero de vacaciones. Hijo, hijo. Es que aparte a mí luego me deben unas muchas. Varias, varias. Ya hemos hablado del tema. Ya hemos hablado del tema. Luego llegan, hasta se roban dos, tres cosas y luego te escriben como si nada. ¿Cómo te ha ido? Qué poca más. Pues paga mi interés. ¿Nombres? ¿Quieren nombres? ¿Queremos nombres? Una que sí la ubica la gente porque estaba yo en un programa que se llamaba Enamorándonos. Ahí la conocí. ¿Y quién era? ¿Para qué le decimos su nombre? Pues para hundirlas. Queremos porque somos esos. Solo les diré que empieza con M porque todas mis novias han empezado con M. Todas. ¿Con M? Con M. ¿Mariana? ¿Mariana? Bueno. ¿Mariana? Ahora sí salgo. Ahora sí salgo. Cuando te encuentras al que te anda perreando con su novia. Ay, sí, güey. Híjole, sí. Sí, pero tú eres de la loca que lo pone en evidencia en frente de la novia. No, yo no. Yo no, nada más te paseas, das un saludo, hola. Ay, qué guapa tu novia. Gatuma. Gatuma, gatuma. Gatuma. A mí me pasó con este señor que sí es famoso cantante. Rubio. Hombre. Chaparrito. No, ya. No. Y entonces estábamos en un programa y ahí él amaba muy perrito. Bueno, me pidió mi teléfono. Ah, cámara. Todo bien. Y es de que un día que estoy comiendo en un restaurante y yo estaba a espaldas y el productor con el que estaba yo comiendo, él llega a saludarlo de, ay, por el lado. Y yo nada más hice un... Con la novia. Y yo le digo, ay, qué padre que tienes novia. No sabía cuando me pediste mi teléfono. ¿Eso lo dijiste? No, eso no. No, no es cierto. Es muy bajo. ¿Es muy bajo lo mío? Es muy bajo lo que hizo él. Es lo que está haciendo él. Sí, no, yo también estoy de acuerdo. O sea, ¿por qué hay que hacerse pendejo cuando él... No, perdónenme, ¿no? Si no quieres que te pongan en evidencia, no hagas esas... Es corredera. Yo no lo hubiera hecho, pero bueno. Pero a ella le encanta la confrontación. Cuando te dicen que algún familiar o tú están enfermos... Ah, no, me encanta. ¡Woo! Saca tu pinche bomba para ti. ¡Woo! ¡Woo! ¡Estoy enfermo! ¡Woo! 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 Cuando le pides a tu compañero que haga algo en el trabajo y cuando le preguntas, no ha hecho nada. ¡No, me encanta también! ¡Fadísimo! No, no, no. No, hay más que como bomba, pues me dan ganas de ponerlo en evidencia. Pero tampoco lo pones. Ahí sí, sí, profesionalmente. Sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Sí hago como... ¡Ah! Y esto lo hice yo y acá no hice como niña en la secundaria. Se va a revisar. Yo hice todo el trabajo, Miss. Así. ¡Qué fecha! Soy esa persona. Cuando ves a tu ex feliz, pues con alguien más. Y... Ya me pasó. Por favor, ¿por qué somos esas familias felices y todo? En un punto, sí, y en otro dices, güey, qué bueno que esté bien. No, a mí sí me choca. ¿Sí? Lo odio. Sí, no, ¿por qué? Porque no puedes ser infeliz y vivir en un hoyo después de dejarme. ¿Por qué? A mí sí lo odio. ¿Sabes qué? Yo creo que... Según... No, lo odio. ¿A ti lo odias? Me da igual. No, yo creo que sí. Hay unos que dicen, ay, qué bueno que le esté yendo bien. Y otros que dicen, sí, te lo mereces. Sí, claro. No, no mereces la infelicidad. ¿Eh? La infelicidad, sí. Ajá. Bueno, que te extrañen tantito, nada más. Eso sí, eso sí. Hablaste como... Ay, no, no, no. En el filtro de TikTok. Cuando te enteras por redes sociales del fallecimiento de alguien. Pues sí, es que está horrible eso de que las redes sociales te explican ahora todo lo que pasa en la vida, ¿no? Sí, o sea, la cosa es que te enteres antes. Ah, antes que por un familiar. Ajá, ajá. O sea, que alguien se muera si está gacho. Que un día estás viendo un meme del perrito y de repente se murió la tía Rosita. Entonces, como... Sí, sí, sí. Te arruinan los memes, no sean así. Cuando te cancelan tu vuelo a punto de abordar. Eh, pues, pretexto para ir al bar. Exactamente, mixta. Esa es la palabra de la boca. ¿Qué les pasa? Guau. Cuando gracias a la pandemia no pudiste viajar y estaba todo pagado. Ay, sí. No, no tenía nada pagado. Yo tampoco tenía nada pagado. ¿Tú sí? Sí. Ay, ay. ¿A dónde ibas? Pero me fui igual. A Cancún. Ah. Y a Holgos. Ah. En plena pandemia. Pues me fui a encerrar una casa, de estar encerrada en una casa, en mi casa, en Cancún, así flotando en la alberca. O sea, que no fuiste covidiota. No, a veces. Ok. Hasta para allá. Cuando te das cuenta que no te invitaron tus amigos a una regla. Es horrible. Se siente horrible. O sea, sí arde, pero está bien, porque no tienes por qué ir a todos los planes. No, yo no. Si no me quieren invitar, no me invitan. Ahórrenme la hueva y el regalo. Que promuevan a alguien en el trabajo que no se lo merece. Eso sí arde. Sí. Mucho. O que se quede con el personaje, en mi caso, una que está bien mensa, pactuada. y me ha pasado varias veces. Nombres cualquiera, la que quieras. Que te marque y marque a alguien que no quieres contestar. Me pone de un humor, pero de un humor, porque además, si vuelve a llamar, entonces ya la contesto. ¿Qué te está? ¡Cinco veces! No puedo contestar. Ay, perdón. Me pone muy mal. Esa era yo. Ok. Esa, la que marcaba, era yo. Cuando te das cuenta de que el trabajo de investigación solo es copy-paste. Ese será el problema del alumno, no soy maestra.